Bueno, en primer lugar, felicitar a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social por su 80 aniversario y relevar el que nos parece muy importante que esta conferencia haya asumido el tema de los cuidados como un tema central de la agenda. Así lo están haciendo varios países de la región de América Latina, incluyendo México. Y desde luego que desde Anomujeres hemos insistido en que los cuidados y el derecho al cuidado ha de formar parte de un sistema de protección social y que de hecho se convierte justamente en un cuarto pilar de la protección social. Y en tal sentido, el derecho a la seguridad social debe ser incluyente en términos de los cuidados. Y esto puede generar una verdadera transformación para la vida de las mujeres y de los hombres de nuestras sociedades en la región, para liberar el tiempo de las mujeres, para generar empleo de calidad y en definitiva para que podamos avanzar hacia lo que desde la Conferencia Regional de la Mujer hemos denominado como una sociedad de los cuidados.